Soñadores de la vida, siempre convencidas ¿Y cómo te va, Manuel? ¿Todo bien? Pues sí. ¿Seguro? ¿No tienes problemas? Es decir, que si vas bien en tus estudios, en tu casa, con tus amigos... ¿Qué onda, maestro? ¿Por qué me preguntas sobre mis cosas? No entiendo qué rollo. Bueno, lo que pasa es que me gusta conocer a mis alumnos un poco mejor, y tal vez orientarlos si es que algo anda mal en sus vidas. Tú sabes, la adolescencia es una etapa difícil y... en muchas ocasiones es necesario ayudar a corregir algunas conductas. ¿Bueno? Buenas tardes, maestro Capelletti. Perdone la bolestia, pero me permitiría hablar con mi hija Emilia. Sí, habla la señora Nancy, su mamá. ¡Caray! Gerardo me pidió que le mintiera a esta señora diciéndole que Emilia estaba tomando clases de canto conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabe qué? Me gustaría conocerla mejor. Es usted muy linda. Como decimos en Cuba, está usted muy chula. ¿A qué hora sale de trabajar? ¿Le invito al cine? Francamente, no sé de qué me está hablando. No me mienta, maestro José Luis. Usted conoce perfectamente a esa escoria apodada el Medusas. Porque le ha vendido droga. A decir verdad, con toda mi honestidad, sí tuve que ver con el Medusas. Pero eso fue hace 10 años, cuando yo era adicto a las substancias y en especial a la cocaína. ¿Te gustaría tener un departamento para ti sola? Con todos los lujos. Y un auto nuevecito. Sí. Por supuesto que me gustaría. Bueno, pues, yo estoy dispuesto a regalarte todo eso. ¿Qué te parecería? Me encantaría, pero... Pero, ¿a cambio de qué me lo darías, Carlos? ¿A cambio de qué? Seas mía, Julieta. Imagínese si se entera el patronato de la preparatoria que usted consumía drogas. Consumía, pero ya no. Hace 10 años que me rehabilité definitivamente. Pues, no sé qué decirle. Tengo que pensar muy bien las cosas. ¿Pensar qué, señor director? Creo que mi deber es decirle al patronato que usted era un drogadicto. Lo único importante aquí es mi rendimiento profesional. Y he sido un maestro que jamás ha fallado. Pero el ejemplo a los alumnos... ¡Yo no les doy ningún mal ejemplo! Yo no me drogo. Pero, en fin, si usted quiere hablar con el patronato, hágalo. Yo tengo la conciencia limpia, porque créame, hice un enorme esfuerzo para salir de mi problema con la adicción. Y sobre todo con ayuda de gente especializada. Soñadores de la vida siempre convencidas Quiero contar... ¡Muchajaja!